1'99. Es el momento de la verdad para Ruth. Ahí está Angelsen sobre el listón. Y Ruth Beitia, campeona de Europa. Acaba de proclamarse campeona de Europa de salto de altura. Lo dijimos, puede llegar por vez primera a la primera medalla, al aire libre. Y además, en este gasto en este europeo puede ser del color más bonito, que es el color del oro. Ahí está la medalla de plata. Y rápidamente vamos a ver si se ve la reacción de Ruth Beitia. Después de este salto, porque ya es campeona esta Ruth, imperturbable. Va a intentar incluso el tercer salto sobre el listón. La verdad es que es tan comedida, Ruth tan educada, que no se ha puesto ni a correr como loca por la pista. Yo hubiera mandado ya este salto a pastar y me hubiera vuelto a correr por la pista. Bueno, a ver si lo hace ahora, ¿no? Después de realizar el tercer intento. La verdad es que es una alegría inmensa, ¿no? Ruth Beitia, campeona de Europa. Ahí está, lo he conseguido. Este es su momento también, ¿eh? Este es su momento. Claro, ya, además, fíjate, es la primera vez que es capitana del equipo español. Exacto, ha llegado el capitana. Pues mira, a ver si Mario Pestano toma nota y hace lo mismo, ¿eh? Que siempre... Te digo, no, que dónde y qué... Ahí va Ruth, ya la campeona de Europa, igual que Marta Domínguez, que Gloria Lossi, que Maricruz, Díaz y que Nuria Fernández. Campeona de Europa, la capitana del equipo, Ruth Beitia. ¡Uy, qué cariño! ¡Qué poco ha faltado! Pero qué más da, ya está ahora la locura así. Ahora, ahora, ahora sí. La locura desatada, la campeona de Europa ha mantenido el protocolo y el rigor de la competición. Y ahora sí, da rienda suelta a toda su alegría. Ahí está, momento histórico. Ruth Beitia, campeona de Europa de salto de altura. Te lo merecía, Ruth. Esto no es aprobar una asignatura pendiente. Esto es sacar matrícula. Esto es un 14 en selectividad, ahora que estamos en tiempo de ello... Toma, es el pleno. El pleno, el pleno. Las pomperadas que tienen los puntos, sacar el 14. Qué alegría, qué alegría, de verdad. Impresionante. Se lo merecía, Ruth. Lo merecía. Gracias. 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 Gracias.